Hijo de puta Yo eres izquierda, no sé Es un fan con ellos Ya está NX ha muerto Y el otro se ha caído Y el otro se ha caído Rápido, se han caído los dos defensas Buenas Se han caído los dos defensas, rápido Venga, ahora me caigo yo para acompañar Para acompañar Para compensar Bueno, pues yo me voy a derecho La vuelta cabrones ¿Tú? Hola Estoy en la isla Estoy en la isla Ehh Uno a mi isla Dos Isla de izquierda Una se ha caído ¡Lol! 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 Estoy saliendo! ¡Lol! ¡Lol! Cuidado de ahí Más adecuada A volar todo te voy a dar por cosas, cúbreme pero mira el letarque que te han hecho la que le he liao, chaval la tienes, Esperia, te matan Esperia pon 6, mucho 6 clases all walls tío, Alfie, déjamela, déjamela antes te dejé yo, antes sí me dio cora, chaval, la que le he liao me venían ahí 5 lo que te he defendido yo, sabes, mamu le cuela por detrás si ahora, excusa, sabes ya estamos cuidado le ayudo eh, polio, polio, te cuela se cayó solo ha estado bien ha estado intenso ha estado intenso